¿Cuál, cuál, cuál? ¿El que afoya a los gringos o el gordo y torpe y sanguinario? Ese, el segundo. Nicolás Maduro no solo anda convocando a la unidad en Venezuela, sino que también anda invocando espíritus de dictadores del pasado. Mire usted. Ah, ¿no se oye? ¿Spinochet? ¿Cómo la rima? ¡No! ¡Ándele! Se le fue la luz. Sáquese, Pinochet. Hágase para allá. ¿Y la nariz qué? Tú hacerme un bolillo, pues. Un cafecito para el susto. Para el susto. Eh, marico, me sentí muy asustado. Lo curioso es que se veía bien a gusto a Pinochet allí en el infierno, ¿no? Sí, ahora, invocar a un dictador no es divertido, y menos si es el de Chile, porque como viste, te llega por detrás y te saca sustos. Como en Nicolás Maduro. No, hombre, y allá en Venezuela, no paras la luz y te la cortan. ¿La luz? No. ¡Ah! O sea, nada más te la cortan. Bueno. Y luego cayeron rayos, truenos, lluvia infernal, cuando mencionó a Franco. ¿Se refería al general Francisco Franco? No, güey, a Franco de Vita. ¡Ah! ¡A toda la vida! ¡Tan, tan, tan! Se pone de malas. ¡Ah, ah, ah! ¿Viste cómo se le hinchó el cuello a Maduro? Sí, es que se le subieron los triglicéridos hasta acá. ¡Ah! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.